Ellos no saben lo bien que me siento Ellos no saben todo lo que represento Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucayo, vean ve, le echan la culpa al mismo Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucayo, vean ve, le echan la culpa al mismo Yo soy el mismo que camina yo, el abuelao Los que andan en carro de Altagam, vidrio polarizado Yo soy de mi madre, te lo juro Quedo a punta que si plata no maduro con la venga grande Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucayo, vean ve, le echan la culpa al mismo Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucayo, vean ve, le echan la culpa al mismo Sueño llegar lejos, pero con mi combo, con mi melanina, la ilupita y hongo Llegar a mi casa, que me hable mi abuela, que me diga gollo Aquí está tu vieja, meterme a una fiesta, abrazar mi gente, lista la comida A cantar que empiece, libre como el viento, como el pensamiento Porque lo que escribo, de verdad lo siento Dale un poco de agua a los muchachitos, pa' que no se atraquen con el plátano frito Que prueben un poco de otros sabores, pa' que no se asusten cuando vean otros colores Sírvales a un colcho, a los peladitos, un pedazo de queso que conozcan los ricos No le ponga chancla, que anda a pie pelado, y que se le aprendan un pasito currulao Ellos no saben lo bien que me siento Ellos no saben todo lo que represento Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucaño, vean ver, le echan la culpa al mismo Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucaño, vean ver, le echan la culpa al mismo No necesita mucha inteligencia, tampoco va a haber estudiado siete años en Francia Para aprender sobre la tolerancia, y que no existe ninguna diferencia Si reconocemos que somos la misma gente, que no tiene el sentimiento de echar pa'lante Porque aunque no tengamos el mismo pasaporte, eso es lo que hace diferente Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo Si se les quema el cucaño, vean ver, le echan la culpa al mismo Si de pronto se les llega el café, le echan la culpa al mismo